Bienvenidos una vez más a Oulah2, vamos a continuar donde habíamos quedado en el capítulo anterior. ¿Y ahora qué es esto? No se queda más miedo si estar en el campo ese con los locos, con los locos cristianos. O bien... estar aquí en una escuela católica. ¿Qué va qué es esto? Ay, no puedo rodar. No sé para qué lo voy a querer rodar. Ay, ¿qué fue eso? Veo como un brazo. Oh, vaya sangre. No hay nada, por suerte. ¿Qué? Ropa sucia. Cerrado. Casualmente hay luz ahí. Oh, qué belleza. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Algo se mueve. A ver. Estoy loca o no sé Porque yo siento como que Algo se mueve Ahora que No, no puedo seguir rodando Y ahora eso que es Faltan unas letras No hay más nada por acá Ahora que Quizás No se abre No se abre No se si hay que hacer algo o qué No se que hay No me pregunto yo Como saldremos de aquí Estas son las letras que faltan Ya revisemos De nuevo Son las mismas No se que pedo No se que pedo con esto ahora No se que hacer ¿Qué hay que hacer ahora aquí? Quizás está que colocarlo ahí Sí, o yo que sé Negativo Ah, sí Imperdonable Vamos a grabar eso por si acaso What? Ahora apareció una puerta, ahí no estaba una puerta, estaba era un paredón Con el pozo delocado Guardando YOLO Corramos Da, ¿qué es eso? Oh no Oh no Oh no YOLO 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 ¿Para qué? Bloqueado ¿Quién podrá defenderme ahora? YOLO 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 Volteada O O O YOLO Cerremos esta cosa Ahora que? Batería Ya va, ya va, que es esto? Un cristo Se me hace extraño que no me haya salido nada, porque esa risa... Te juro que... Pensé que me iba a salir algo Uno de aquí por favor, porque ahora me he de aquí No, donde estamos? Que es eso? No estamos ahora Regresamos al bosque con los locos A ver Cuantos me quedan? No No, no quiero ver eso Una batería Vamos a usar el puente ¿Cuál puente? Ah Ese puente Ya lo vi Y esa voz lamentándose Esa pobre alma Me hable Me hable Me hable No, no No, no Para mí Para mí Para mí Si está agradecido Porque este loco Sé que se va a caer por aquí No es necesario ni que me lo digan Para saber que se va a caer Es obvio O yo mi hijo me caí Que locura Yo mi hijo me caí Que locura No puedo pasar esto aquí porque me caigo Estúpidamente me caigo ¿Verdad? 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 No, si no Tanto cuidado de mi parte Para no caerme Para que Tu te caigas No te podías aguantar allí Qué hermoso O sea Las veces que yo me caía Y así te morías Pero Tu te caes Y aún sobrevives Fino What? Estamos colgando en una mata What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso ahora? ¿Verdad? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso? Me dice que lo que se viene no es bueno Vamos a activar el micrófono por si acaso A la bateria A la bateria A la bateria Al menos ya tengo 2 baterias ¿Por aqui? ¿Pero que puedo subir por aqui? No, si puedo No, si puedo Guarda Bueno no se escucha nada Ahora si escucho algo Vamos a agacharnos por si harás duda Que pedo Es un tronco Vamos a pasar por ahí debajo Si Oh no Espero que este ruido lo haga Lo haga tu mismo Blake Sea producto Por estarte moviendo en ese tronco Y eso que es ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está cerrado Está cerrado Ni modo Creo que no me quedan muchas baterías Tengo dos An subconscious Y no me queda Um Hebre Ah Escucho algo ¿Hay baterías por aquí? No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Olis Olis Guardando, significa que viene lo bueno Agachanos Agáchate Blake ¿Qué se hizo esa cosa? ¿Qué se hizo? No sé, no lo veo Ahí está Bueno amigo, tú sigue allí, tú no has visto nada Hay varios No sé ahora Creo que esas puertas abren Sí Sí Conchale Agáchate Blake ¿Quién es ese? Me hace la puerta para salir de aquí Y... Bueno, ya sé Corre Corre ¿Qué? ¿Está uno aquí metido? ¿Qué? 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 ¿Qué está haciéndose? Se está como que lavando Yo qué sé Quítate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada Demasiados Los enfermos son los enfermos Los enfermos son los enfermos Demonios 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 Esto que ahora Que juguete Que juguete Por aquí No puedo pasar por aquí Matarme Era por aquí No Lo que me extraña es que porque hay sangre Siga la sangre Siga la sangre Siga la sangre Que demonios No Corre No se hacia donde voy pero corre No hombre Échale pata What por aquí ¿Qué? No llegues aquí ahora Se hizo la tarde Jessica No hay baterías por aquí Sabía que podemos utilizar computadores No hay baterías ¿Qué te hiciste Jessica? Vamos a la batería Tengo 3 Te juro que por aquí fue que vi que agarró la tal 10 Bueno, no me voy Están bien sucios por cierto ¿Y en quién esos baños? Por Dios Mírame eso nomás Mira cuánta suciedad que hago No ¿Yéssica? No 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 What ¿Para qué? ¿En la cruz? WTF, me quieren crucificar ¿Verdad que no me puedo liberar? No, no puedo ¿Por qué no me puedo liberar? ¿Por qué no me puedo liberar? No, sí, Krita, por favor ¿En serio me van a crucificar? Qué loco No, mi cámara no Cristo moderno No, sí ¿Qué? Son unos psicóticos No se la vio Pedro porque le cortaron los dedos Ahora que esta historia ha llegado a su fin Ok, no, no creo que termine así Es una de final del juego Ah bueno, estamos crucificados ahora Demonios, tipo Eres duro amigo Durísimo Pero nos quedemos sin cámara ahora Bueno, tal cual como las uno Yo tenia vendas, dame el favor O me las quitaron Deten el hemorragio No tengo vendas Me las quitaron, yo tenia como tres vendas Deten el hemorragio, ahora hacia donde vamos No tengo cámara de paso No tengo cámara de paso Bueno, como dije, tipo Urlas uno que nos quitan la cam... Bueno, no nos quitan la cámara Sino que la perdemos y tenemos que recuperarla Pero en este caso nos la han quitado No me lo hacemos Y me has no, no nos quitan la cara I me salta la camisa Y me salta la camisa Nunca, no se nos quita la camisa No, no mas Me quitaron todo Rayos Demonios Ahora como recupero mi bendita cámara Y hay más vendas